Ixtlahuacán de los Membrillos es un municipio de gente amable que se esfuerza todos los días por mejorar su entorno. Hemos demostrado en los últimos seis años que con esfuerzo y dedicación todo es posible. Juntos logramos construir un mejor futuro para nuestra población, con nuevas redes de agua y drenaje, con la rehabilitación y construcción de nuevos planteles educativos, realizando la limpieza de cauces de agua, además del rescate de presas que mejoran la calidad de nuestro ecosistema. Igualmente, hemos aumentado las redes de alumbrado en las calles y construido nuevos parques y plazas para el esparcimiento de las familias. Realizamos de manera permanente la limpieza de calles, carreteras, viviendas abandonadas, brechas y espacios públicos en general. En el eje de salud aumentamos la cobertura y calidad de los servicios médicos municipales y en todas las localidades construimos y restauramos múltiples calles que se encontraban en abandono durante décadas. Utilizamos materiales de alta calidad, acondicionando con accesos incluyentes, jardines con arbolado, así como la renovación de fachadas en las viviendas. Fortalecimos las actividades culturales, con la creación de diversos festivales que fomentan el encuentro familiar, el hermanamiento de nuestro municipio con otros estados y países, así como el rescate de la identidad de nuestras tradiciones locales y nacionales, que amplían el desarrollo económico de la región con turismo nacional e internacional. Con el esfuerzo en conjunto, hemos dado grandes resultados que se ven y se sienten en nuestro municipio. Seguiremos abriendo caminos a nuevos horizontes y escribiendo más historias de éxito. Que dibujen una sonrisa en las familias de Ixtlahuacán de los Membrillos. Y gracias a su confianza, hoy puedo decirles, lo logramos.